familia en cosméticos al por mayor pueden encontrar este producto de almey que es perfecto para remover el maquillaje a prueba de agua miren es un removedor de maquillaje que va a cuidar nuestro rostro pero nos lo va a dejar completamente limpio de todo este maquillaje que utilizamos en el día a día es para los ojos especialmente para los que utilizamos máscara a prueba de agua lo van a encontrar una presentación de seis piezas por empaque vamos a ver